¡Muy buenas, manada! Hoy os traigo el juego completo de Tale of Country. El resultado del juego es magnífico, es una mezcla de Little Nightmares con Unravel. Si os gusta Little Nightmares, este juego os encantará. Es el primer juego de esta compañía, pero ya les gustaría a muchas otras empresas estrenarse con un juego de tanta calidad. También, recordaos que gracias a ellos estoy regalando 3 juegos digitales para PS4. En la descripción os dejo las bases del sorteo. Bueno, como ya os dije antes, iré comentando cosas relevantes. Por ejemplo, comenzamos ahora, fijaos bien en ese espíritu de especie amarillo que va a entrar en nuestro pequeño conejito de origami. Es muy importante eso que estáis viendo para entender la historia. Como veis, cobra vida gracias al espíritu. Y ese bastón, ese bastón también seguro que tiene historia. He visto unos dibujos de un señor, así que ese bastón puede que sea de ese señor anciano. Al fondo ese cuadro, más adelante veréis que hay como una zona de bosque. Vale, vamos a hacer la guía rápida. ¿Qué significa eso? Vamos a ir lo más rápido posible. Para enseñaros todos los truquitos. Como veis, con R1 estamos en PS4. Con R1 se abre la puerta. Con R1 corremos. Es un pequeño tutorial que nos muestran al principio. Nuestro pequeño conejito se va a encontrar con su primer enemigo. La gran aspiradora, destructora. Fijaos lo que hace. Si le pilla al conejito, le destruye. Por eso tenemos que correr muy rápido con L1. Para que no venga por nosotros. Vejaros los cuadros que tiene de temática espacial. Aprendemos la habilidad con R1. Aprendemos la habilidad de quitar tornillos. Además tenemos ahora un pequeño toque de electricidad. Que hemos adquirido. Que lo hace que quite los tornillos. Y más adelante también nos va a permitir... ¡Uh! Casi me pilla ahí. ¿Veis? Así veis la cinemática de como el conejito cae. Pero bueno, ahora ya vamos más rápido. Ya lo vais a ver. Quitamos los tornillos. Y adquirimos la habilidad de la ranita. Como me encanta. Al principio es básico el juego. Pero luego vais a ver que vais adquiriendo nuevas habilidades súper importantes y muy entretenidas. Quitamos tornillitos de nuevo. Ya tenemos dos habilidades. Quitar tornillos y convertirnos en rana. Volvemos al principio para llegar a otra zona que antes no podíamos llegar. Pero ahora con nuestra ranita ya veréis. Que bueno, ¿eh? ¿Habéis visto el cambio? Es que es buenísimo. Es buenísimo lo de la rana. Esa es la zona que antes no podíamos llegar. Y ahora cogemos la llave para avanzar un poquito. La llave que pesa 300 kilos para un pobre muñequito de papel de origami. Y... Bueno... Abrimos la puerta. Y... Vamos arriba que está la primera papelina o como se llame pajarita. eso tenéis que ir recopilando todas para ir consiguiendo trofeos de PS4, esto tenemos que darle electricidad y correr para que suba ahí ahora muy importante, hay que moverse al borde y saltar un poco en diagonal así, perfecto si saltamos en diagonal llegamos, si saltamos un poco recto en horizontal no llegamos por eso es importante saltar en diagonal primer consejo del día me encanta la música de fondo, no sé a vosotros que os parece pero es muy perfecta para este tipo de juego muy perfecta, ojo ojo que léxico en este caso veréis que vais controlando la rana si dejáis apretado el direccional llega más lejos y si no lo apretáis llega más cerquita volvemos a accionar el botón y ahora muy rápido tenemos que subir arriba, más rápido de que suba hasta arriba la caja, porque después tenemos que subirnos entonces vamos a convertirnos en rana y avanzamos aquí es mejor estar en rana todo el rato casi sin transformarse y vais a llegar de sobra ok estáis ahí y llegamos a la cajita fijamos en el 4 abajo a la izquierda puede ser un guiño a Star Wars santitos mira que feliz está nuestro muñequito está feliz porque está llegando esto es como una zona de oficina con mucho texto, mucha planta ¿quién regará esas plantas de ahí arriba? ¿tiramos la monceta? ¿no la tiramos? ¿sí? ¿no? ¿sí? la ranita como veis controlar exactamente los saltos y seguimos avanzando muy buena la música de fondo me encanta otro 4 más de temática de astronautas del espacio vamos a la cajita creo que tenemos que eso es balancearla un poco para llegar hasta el otro lado aprovechamos y cuando está en el otro lado saltamos miráos que hay un rumba ahí pero está como atascado por los libros y no se puede pasar así que perfecto seguimos con la ranita y pasamos la primera zona no sé qué os ha parecido pero a mí lo que es la introducción muy original la rana los pequeños tornillitos y todo eso muy muy original pasamos a otra zona un catalejo a la izquierda lo típico para ver las estrellas los planetas la canasta de la izquierda cuando más adelante os contaré una cosilla ahora no os lo cuento esto lo podemos pasar corriendo tranquilamente cuidado porque abajo hay agua no he tocado abajo porque hay agua y el agua nos destroza somos papel entonces el agua no nos viene nada bien vale llegamos a otra zona adiós tornillitos ven las setas como se van iluminando con nuestra electricidad muy bonito visualmente es muy bonito oh que bien el rumba que bien el rumba corre ranita y para arriba y que habilidad adquirimos la habilidad de bola de papel y diréis hay que conseguir una bola de papel que no se mueve pues ahora lo vais a ver estamos ahí y en bola de papel para pasar al otro lado originalidad no le falta ninguna al juego increíble lo he jugado ya dos o tres veces y la verdad que cuanto más lo juego más me gusta bolita de papel pasamos al otro lado y tenemos que volver ahí lo que os decía antes uno de los logros en la play es meter como bola de papel encestarte vale en las canastas hay una canasta aquí hay más adelante tenéis que convertir en bola de papel y encestaros es uno de los logros que tiene otro logro también es caer no sé si diez veces en el agua o algo así morir varias veces os iba a hacer un spoiler todavía no vale observad observad que bonito es como avanzas como bola de papel y te enseña todos los planetas de fondo sabéis lo que hay que hacer aquí ¿no? y seguimos avanzando abajo hay otra pajarita de papel pero como esto lo estoy pasando lo más rápido posible no las estoy cogiendo ¿vale? esto es para enseñaros todo el juego toda la guía por si os quedáis atascados etc vale vamos a ver a qué zona llegamos ahora pedazo de canción que os acabo de cantar ¿eh? una maravilla vale estamos como en las cañerías fijaros como se iluminan las setas son radiativas porque se iluminan tenemos que caer para abajo ahí había otra pajarita pero ya veo que no las estoy cogiendo ese señor de los ojos es nuestro amiguito esos ojos son buenos ¿vale? y como veis el agua no tenemos que tocarlo hay que bordear tornillitos fuera seguimos sin tocar el agua pasamos quitamos tornillos ¿veis esa flecha que hay ahí? luego nos vendrá bien para hacer una cosita de momento no podemos porque había agua debajo primer puzzle del juego ¿qué significa esto? tenemos una llave tenemos peces tenemos unas tuberías y tenemos una especie de barril a ver que lo veamos ahí barril gigante de agua ¿qué hay que hacer? hay que ir llenando el barril desde arriba con las tuberías tenemos que fijaros la tubería de arriba del todo tenemos que seguirla visualmente y observamos que es esta la tubería que da a ese barril después tenemos que ir a la segunda tubería por arriba que sería esta yo porque ya lo tengo controlado y ahora la tercera habría que fijarse lo mismo en la tubería hacia donde va es como un laberinto que tenéis que fijaros en el fondo y ver hasta donde va la tubería y ya lo tendríamos ¿veis? con las tres tuberías lo hemos vaciado y ahora tenemos la zona libre para poder coger la llave ya digo que yo lo que hago es mirar la tubería primero desde arriba del todo y ver hasta donde va hasta la zona de la llave donde va donde se dirige con la especie de laberinto que tiene y una vez que lo tengas pillado le das digo que este es el primer puzzle del juego muy original ahora tenemos la llave para pasar a la siguiente zona y avanzamos como bolita de papel quitamos tornillos para bajar al ascensor activamos la electricidad esto si es un ascensor yo creo que un montacargas nos bajamos y esperamos a que el montacargas llegue a su destino una vez que llega se va por aquí al principio cuesta un poquillo el salto pero es como tienes que saltar en el medio y girar un pelín para llegar al borde volvemos a la zona de antes lo que pasa es que ya no hay agua entonces vais a ver la diferencia se me acaba de subir mi gato Garfield le tengo aquí al lado que desaparece en el directo Garfield uy ese Garfield que luego aparece oh pobres pececitos ah uno uno también de hay dios uno de los logros en play 4 es saltar encima de los peces sé que es un poco cruel pero es uno de los logros que tenéis que hacer ¿vale? ¿veis lo que os decía antes la flecha? ahí la tenéis nos convertimos en bolita de papel y avanzamos a la siguiente zona me encanta es muy original como pasa de una zona a otra y no nos enseña la bola donde va eso cuidado transformaros rápido que si no os caéis al agua en modo bolita giráis y os caéis entonces tenemos que pasar a la otra zona excelente seguimos pasando de un lado a otro con las tuberías rojas y llegamos a la zona del tren ¿qué pasa aquí en el tren? pues que tenemos que avanzar hacia adelante y vais a ver dentro de poco como un tren se acerca ahí le tenéis ¿qué tenemos que hacer? veis a la derecha que hay una pequeña fuentecilla pues nada lo metemos por ahí y ya está bastante fácil sobre todo si lo sabes esto es zona de agua así que mucho cuidado esta zona hacerla tranquilo aquí os tenéis que balancear que si no, no llegáis uy y lo mismo quitamos tornillos y avanzamos muy bien conejito ¿a qué zona llegamos ahora? parece una zona más oscura ¿no? vale pasamos a la siguiente parte esta zona ha sido bastante original quitando el agua pasando por las tuberías rojas me ha gustado mucho boom esto ya es como una cueva llena de telarañas y ahí tenéis la malvada araña uno de los enemigos más terroríficos del juego por no decir el más terrorífico con diferencia acojona bastante porque es gigante es una araña gigante que te puede destrozar ahora más adelante os digo otra cosita antes casi hago un spoiler no quería adelantarme esto de andar lento lo hace el muñeco solo ¿vale? es por el miedo que tiene lo hace básicamente el muñeco solo aquí un consejo no hagáis eso que he hecho yo habéis ido directo a la telaraña y estoy muerto entonces cuando entréis tenéis que ir como por la derecha para no engancharos en la telaraña ¿vale? tenéis que ir como por la derecha para no engancharos en la telaraña vale hemos avanzado como veis la araña a lo lejos que bonito ¿eh? qué bonito el pequeño conejito con la electricidad de las orejas me encanta es muy 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 original estoy seguro que este juego se convertirá en un gran clásico indie es una zona muy oscura esto sí lo siento pero me recuerda mucho a Little Nightmares la zona visualmente oscura con el muñequito muy de fondo ok quedaos porque viene el segundo puzzle del juego ¿qué vemos ahora? vemos ahí como electricidad y agua esos cables rojos cortados son eléctricos ¿ok? subimos hasta arriba esto simplemente es ir avanzando no se va por la tabla de madera ok parece que sí pero no se va por ahí por la tubería y ya subimos hasta ahí eso es un poco para engañar la tabla de madera por ahí no puedes pasar por esta sin cambio sí puedes pasar sin ningún problema ahí va tomar por vale pues nada eso es lo que no tenéis que hacer a ver dónde me pone ahora ah vale me deja arriba perfecto que majo como ya decía no vayáis por la tabla de madera vais por la tubería avanzáis un poquito y seguís adelante saltáis ahí que antes he saltado mal y lo mismo ahora ahí eso es una especie de como se llama ascensor tenéis que darle electricidad con R1 ya veis electricidad esperamos que suba y vamos para allá segundo puzzle del juego tenemos cuatro manivelas tubería azul, roja, verde y amarilla como sabemos el orden pues fijaos al fondo fijaos el amarillo que pone dos rayitas amarillas el rojo hemos visto que son tres rayitas amarillas y el verde son cuatro rayitas amarillas aunque no lo hemos visto son cuatro abajo del todo estaría el azul que lo he visto yo antes y solo tiene una raya comenzamos con el azul después el amarillo que sería dos o sea te está marcando el segundo lugar tercer puesto al rojo porque tiene tres rayas rojas y cuarto puesto verde porque tiene cuatro rayas verdes veis se ha activado lo verde ahora se está subiendo el agua y vamos para abajo vamos a la zona que vimos antes vemos como el agua ha subido y lo que tenemos que hacer es activar el interruptor para crear electricidad hay como un cortocircuito y hemos conseguido abrir la puerta que veis justo enfrente oh pero no habíamos terminado con la araña pues parece ser que no porque hemos caído en la zona de la araña de nuevo y esto me es un tipo estampida me recuerda bastante a un juego de rey león que jugué hace muchos años que venían los news corriendo a tope ahora sí os voy a decir un pequeño spoiler tenemos aquí dos logros con la araña uno es pasarlo sin morir para conseguir logros en la PS4 y el otro logro me parece que es morir más de 10 veces si no me equivoco morir un montón de veces me pareció que eran 10 ok es más fácil el de morir 10 que el que el de no morir nunca primera zona pasada que viene que viene la mayor dificultad que veo es las zonas vacías porque saltar al final no sé más o menos es sencillo pero cuando saltas y caes al vacío es el problema ahí me he equivocado ya se me ha ido el joystick se me ha ido por un pelín se me ha ido por un pelín y va muy bien los troncos los saltamos pero cuidado que a veces nos engañan poniendo un tronco y luego te lleva al vacío veis esa ha sido buena casi me pilla la araña a ver a ver a ver a ver veis ese tronco ese tronco te lleva al vacío hay que tener cuidado lo que peor se me da personalmente son los huecos sobre todo y el salto este también y vamos buenísima casi este giro no sé por qué habéis visto que antes he caído en el mismo giro he caído en el mismo giro que antes se me da mal el giro ese es como que no giro el joystick lo suficiente y caigo esperemos a ver si ahora lo consigo esta es la tercera zona de la araña tercera estampida ya digo que es un logro conseguir entero sin que te mate es un logro ahora viene donde me caí antes bien ahora ha girado bien antes no gire bien vamos uh doble salto conseguido cogemos la pajarita la araña se queda ahí arriba nos da una pequeña tregua y nos vamos de la pequeña araña muy original también esta zona de la araña nos persigue en modo estampida por nosotros me encanta me encanta el modo del juego este que te viene la araña como loca detrás de ti me ha gustado bastante ok el diferente tipo de música y las imágenes nos indica que hemos cambiado por completo de lugar esto parece no se una campina campina italiana vamos pequeño no moronejo aquí ay bye bueno eso es lo que no hay que hacer vale suicidio ranesco cuidado vamos a girar un poquito para ir por los conductos de ventilación hay muchísimos aires acondicionados y conductos esto es usando la ranita subiendo poco a poco esta zona es muy bonita escuchar la música oh en que nos transformamos en avión de papel eso nos va a venir muy bien para planear para llegar de un lado a otro nos convertimos en rana después en avión y planeamos perfecto fijaos ahora como con la chimenea pum volamos ahora nos convertimos en bolita uy nos convertimos en bolita uy si nos convertimos en bolita y planeamos para no caer automáticamente que buena ha sido buenísima esa como vamos por los tejaditos observad esta imagen que bonita el paisaje del fondo hay hoy un origami a la izquierda un pajarito de esos arriba en el área acondicionada ya digo que es un logro cogerlos todos y aquí es ir avanzando poquito a poco con la rana y con el avión la cantidad de aire acondicionados que vemos es un país muy caluroso una zona muy calurosa como ya os decía ir usando rana más avión para llegar a diferentes sitios ahí vemos una chimenea que nos va a ayudar a llegar a nuestra siguiente zona ¿veis esa pelota? devolver esa pelota al tejado es una de las cosas que hay que hacer también para conseguir un logro de este gran juego nos transformamos en bolita para pasar por ahí que no pasábamos de pies no pasábamos entonces había que transformarse en bolita ahora vemos el rumba y más adelante hay agua ¿qué tenemos que hacer? vamos volando con el avión el rumba nos va a perseguir entonces vamos a usar la zona superior del rumba para no caer en el agua ¿veis? que bueno volvemos a saltar y volvemos a usar el avión no llegamos todavía y entonces el rumba nos salva y ahora sí llegamos a la siguiente zona vale tenemos ahora otra especie de puzzle por aquí ahora os explico lo que hay que hacer ¿veis que hay cable amarillo y cable azul? lo primero que hay que hacer es llegar hasta esta zona del amarillo activarlo con R1 para activar la electricidad y ir muy rápido con una plataforma que se está levantando hoy hice el ruido del reloj tenemos que llegar a esa plataforma antes de que suba ahí está hemos llegado de sobra habéis visto si lo hace rápido llegar bastante de sobra ahora tenemos que ir a la izquierda para activar el botón azul misma dinámica R1 pero ahora vamos hacia el otro lado vamos hasta el ascensor bien para llegar al siguiente lugar ahora vamos a pasar a otra zona zona de bosque usamos lo mismo ranita y avión os dejo ahora disfrutando este paisaje tan bonito esto es parece la música muy adecuada ¿verdad? muy bonita aquí vemos unos dibujos que nos están indicando parte de la historia y que está ocurriendo ahora pues ahora lo vemos nuestro pequeño amigo o amiga amarillo o amarilla se va al espacio en cohete aquí tenemos aquí tenemos la introducción de todos los creadores quedaos porque no se ha acabado el juego es solo la primera parte no se ha acabado o no se ha acabado de la misma y el Mira, observad Que ahora hay una especie de espíritu azul ¿Os dais cuenta? Hemos comenzado el juego con una especie de espíritu amarillo Y esta vez es un espíritu azul ¿Qué nos dice esto? Oh, ¿qué pasa con el viento? El espíritu va volando Pasamos a una zona más oscura Y ahí tenemos a nuestro espíritu azul Entra en la cajita ¿Os acordáis en la cajita que había? Papeles Creo que nuestro espíritu azul Va a dar vida a un papel Ojo, ojo ¿Qué tenemos por aquí? Un nuevo personaje parece el mismo pero no Es diferente, ¿os dais cuenta? Este es azul Y además lleva el cuerpo más pintado Tiene más dibujitos en el papel Que nuestro anterior amiguito o amiguita Tenemos un pajarito que tiene nuestra llave Y ahora tenemos que ir a solo a la otra zona donde está el pajarito la música de esta zona me encanta podría decir que es mi favorita y ahí tenemos la llave que nos ha dado nuestro amigo el pajarraco abrimos nueva zona y adonde nos lleva esta zona a adquirir una nueva habilidad habilidad me encanta como veis si éste no tenía ninguna habilidad y la de rana y la de papel pero si algo caracteriza este juego es la originalidad no he visto ningún juego igual en ese aspecto ahora en vez de ir por la zona izquierda que veis que ya no había pales simplemente es ir por esta zona derecha en modo pajarito para llegar a otras zonas que antes no podíamos llegar igual que ahora ahora con el pequeño salto que tenemos por aquí no bien ahí está avanzamos bueno que os ha parecido el cambio de personaje a mí personalmente me gusta mucho este cambio para la historia creo que es muy conveniente y además transformarnos en pájaro dejar la rana y la bola de papel atrás me parece muy bueno muy buena idea porque cambia por completo como juegas esto parece como una especie de oficina pero no llevo pues esto parece una especie de museo de astronomía museo del espacio fijaos que nos colocamos ahí nos enseña el cohete y nos enseñan varias puertas tres puertas exactamente vamos a ir primero por la puerta de la derecha y entramos y efectivamente es un museo del espacio o el rumba o el rumba que viene ahora soy un pájaro volador tenemos que pasar a la siguiente zona cuidado con eso que electrocuta pero como somos un pajarito lo saltamos por encima hay una especie de piedras que se levantan parecen piedras pero no lo son son rayos láser que nos matan hay lo mismo unos rayitos que tenemos que esquivar y aquí que hacemos siguiente transformación conseguimos el poder de transformarnos en nave y que hace la nave se lanza hacia adelante muy buena entonces ahora combinamos pajarito con nave pajarito fíjate hasta donde llegamos que maravilla tenemos que seguir avanzando por arriba para volver a la puerta por donde hemos entrado antes pues muy bien primera puerta pasada ahora vamos a subir para arriba para la otra puerta que habíamos visto hay tres entonces tenemos que ir una a una para ir pasando las siguientes zonas lógicamente damos y para después esto parece como más oscuro ¿no? un poco abandonado quizás parece una especie de cine cine astrolómico 3D vale ahora con el pájaro y con el cohete pero no hay peligro de caerse el único peligro aquí son esos rayitos que pueden matarnos tenemos que esquivarlos no son muy difíciles están en su punto justo de dificultad no van muy rápido entonces es fácil esquivarlos como podéis ver ahí vale tenemos que llegar aquí para dar la electricidad ¿para qué sirve esa electricidad? pues mirad hemos activado la mitad del cohete nos faltaría la otra mitad esto es pasar por debajo saltar vaya eso es lo que no hay que hacer hay que dejarse caer un poco y usar el pajarito para llegar a la otra plataforma vamos a ver ahora si nos sale a la siguiente confiamos en ti y perfecto uy casi me salgo casi me salgo ahora por arriba por arriba es más sencillo uy el medio uy el medio bueno el medio conectamos y cohete listo cuando estemos en el medio activamos el cohete de la forma más sencilla de llegar al otro lado perfecto segunda puerta finalizada en la primera puerta hemos conseguido el cohete en la segunda activamos la mitad el cohete bueno hemos conseguido el cohete para convertirnos en cohete quiero decir y vamos a la tercera y última puerta esto parece una especie de biblioteca tenemos otro puzzle tercer puzzle del juego que tenemos que hacer pues que la figura de arriba la figura grande coincida con cada uno que tenemos ahí vamos a girar estos para que coincidan y al pulsar el botón todo cuadre y quede exactamente igual que la figura de arriba primera figura conseguida ahora nos la giran por lo menos la parte izquierda está bien esta está mal hay que girarla y esta hay que girarla también ah y la otra también para que en vez de para arriba este para abajo ole tercera figura a ver esa hay que girarla esta también para abajo que vaya para abajo la otra también y la última está bien así que ya lo ponemos y debería funcionar aquí y hemos activado la otra parte el cohete pues ese sonidito como que todo está ok pues ya hemos activado la última parte del cohete que significa eso pues ahora lo vais a ver significa que nos hemos pasado el juego pero no os vayáis porque queda el final el final lo más importante os voy a dejar que lo disfrutéis y después os voy a dar mi opinión y el resumen del juego así que quedaos hasta el final chicos de la parte Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.